¡POP! ¡Fijarse para los gafas de campeón! ¡Bienvenidos a otro videoblog! ¡Kidio Party! ¡Bienvenidos a otro videoblog! ¡Babacillos de luz! ¡Ay, perros! ¿Qué hora con ustedes de un tema muy importante? Llegó Perras Diciembre y por alguna circunstancia las personas le tienen miedo a Perras Diciembre y yo me pregunto ¿Quién chingados le da forma a Diciembre? Pareciera que Diciembre tiene un cuchillo en la mano y andas bien culeado porque te va a picar o algo así ¡Relajen la reaja, bebés! Diciembre es la misma mamada que enero, que febrero, que marzo, que abril el único puñetas que le da significado eres tú pero probablemente eres uno de esos puñetas y te pido una sincera disculpa si eres un puñeta es que no es mi intención te pido una sincera disculpa también por esta sabrosura que aquí te estoy mostrando imagínate que me vayas por la pinche calle ¡Se mamó! Oye, ¿viste ese bato? Mira, el pectoral ¡Sos sorry, son un pinche sorry! ¡Bebés! Te voy a dar unos consejos sugerencias concretas como me gustan para que puedas mantener tu perra calidad en Diciembre inclusive que mejores en Diciembre que mejores como lo hizo Sergio, por ejemplo que lo estás viendo aquí en pantalla que Sergio estaba tapado definitivamente de todo su cuerpo no se le veía ni perras del abdomen pero con las sugerencias puntuales con el plan correcto tienen la posibilidad de llevar a tu cuerpo un perro a gran nivel esto independientemente si es enero, diciembre, mayo o junio invéntate el nombre que quieras del mes eso no es importante importa que realices estos pequeños ajustes que te inviten y que lleven a tu cuerpo al punto donde tú quieras llevarlo sin tener que restringirte de los alimentos que tú quieres pinche aquí no te masarques mucho bésame manda unos pinches besotes bebés sugerencia número uno ayuno intermitente yo siempre he comulgado en mi canal sobre el ayuno intermitente me encanta wey ¿por qué? porque es un estilo de vida maravilloso que te permite tener adherencia a cualquier tipo de plan ustedes pueden ver en mis redes sociales como subo que estoy tragando perras hamburguesas palomitas nachos pizza pies lo más perra rico lo que tú ves normalmente en Instagram que dices esto es fútbol seguramente el que se lo come es una pinche gordo culero bueno yo me lo como y estoy gordo pero de sabrosura porque tú me puedes ver y mira ¿qué me ves de gordo? nada estoy sabroso nada más entonces el ayuno intermitente me permite hacer eso wey me permite comer más comida en menos tiempo por lo tanto yo prefiero saltarme el desayuno para poder comer más en la tarde y más en la noche y eso a mí me hace fantásticamente feliz wey me hace pegarme el plan y sobre todo no batallo en nada cabrón eso está chingón te invito a que practiques el ayuno intermitente Gil ¿cuántas veces a la semana? me preguntan ¿cuántas veces a la semana debo practicar el ayuno intermitente? todos los días wey todos los perros días sí todos los perros días así como ahora te ando lavando las pinches manos por la pandemia y mamás a veces bueno todos los perros días se le dio intermitente ese es el punto número uno punto número dos y que este es uno de las cualidades que cualquier persona debería tener a la hora de que le lleve a su cuerpo a un gran nivel y sobre todo también en diciembre que pinche diciembre si me estás viendo me la pelas perro espero que tengas ojos y cara porque me la pellizcas punto número dos cuadren macros de forma semanal wey por ejemplo quiero que vean a Karina wey vean a Karina y vean la calidad espectacular que logramos con su cuerpo en mi mentoría personalizada 100% donde ves a Karina en el antes y ves en el después y eso wow wey o sea de que revista es esta dama wey que Barbie es que impresionante el cuerpo cuadrando macros de forma semanal se logran resultados extraordinarios wey porque todos los días tenemos eventos diferentes hay algunos días y por ejemplo puedes tener algún cumpleaños de alguien wey otro día tienes una posada al día siguiente vamos a decir que no tienes tantas actividades wey entonces puedes pagar los platos rotos cuadrar macros de forma semanal te permite adherencia que eso es muy importante si hoy yo tengo un evento muy cabrón de una posada de mi trabajo o la posada del table al que fui un chingo a veces en el año oye con madre wey llegas con las morras y con las foxes eeeh fiesta de la chingada entonces la raza te dicen las foxes vas a comer hamburguesa y tú le dices claro que si maldita sea vámonos al privado y me la como y entonces la hamburguesa y entonces wey tienes adherencia al plan porque dices hoy voy con las foxes al privado me como mi hamburguesa salgo y mañana pago los platos rotos mañana que me diga mi mujer vamos por unas hamburguesas le digo ni madre no estoy a dieta me explico wey pero habré pagado los platos rotos y entonces me permite hacer ese perro balance que me da un cuerpo exquisitamente sabroso el tercer punto que quiero darte para que lo tengas contemplado y sobre todo puedas aplicarlo en tu vida y te vuelvo a pedir una sincera disculpa por esta sabrosura que te parece mi camisa fantásticamente sabrosa se viene en la línea de ropa de cuerpos de campeones turbo mamalostrosa hasta el pinche sol me quiere dar en la espalda de mantarraya que tengo y en esos tríceps también te pido una sincera disculpa por esa cabeza de cabrito que me cargo ahí el tercer punto y no menos importante y hasta perra se me olvidó que era dije hay un intermitente cuadrar macros de forma semanal y ah ya me acordé el tercero wey hagan lo mismo que hizo Christopher ve a Christopher por favor y vete de nalga la calidad del cuerpo que logró Christopher está ultra super chingón y tú te preguntas ¿cómo lo hizo? siempre he dicho que tiene que existir la convergencia entre alimentación y un buen entrenamiento si una de las dos falla está del culo tu resultado es una garantía porque hay puñetas que dicen yo no yo no yo no me cuido nada más entreno ay felicidades amigo no me te felicito denle la medalla pobrecito puñetas y otros te dicen yo nada más me cuido pero no entreno cuido no comer tantas grasas me arriesen esas personas que te dicen oye wey haz alguna dieta pero curro eliminar pan, tortilla y coca y casi no comer cosas refinadas y los ves wey y dices que pedo parece competencia de panza no seas mentiroso cabrón si yo fuera tuyo diría oye si wey estoy gordito y cual es el pinche pedo la verdad es que me trago todos los putos azúcares y refinados del mundo o sea dejen la perra mamada de estar mintiéndose ustedes mismos entonces lo puntual aquí es lo siguiente si tú quieres tener un perro cuerpo exótico como el de Christopher te invito a que te muevas wey la importancia de moverse wey eso es una joya cabrón si tú eres un cabrón que se la pasa acostado todo el perro día todo el pinche perro día acostado te invito a que te muevas wey realiza pasos siempre lo he dicho a las personas y lo decían en uno de mis videos haz los pasos diarios wey si no haces ninguno comienza por 5 mil si haces 5 mil vete a 8 mil si haces 8 mil vete a 10 o a 12 se importa importa que estés progresando constantemente en tu movimiento no corriendo pero si moviéndote wey el cuerpo humano es una máquina de adaptación y en la medida en la que más te muevas durante el día es en la medida en la que vas a gastar más energía por lo tanto podrás comer más que a fin de cuentas comer más es lo que te tiene en la forma circular en la que hoy estás si tú quieres salir de ese punto wey tienes que comenzar a moverte cabrón realiza 10 mil 12 mil 15 mil pasos wey si haces 20 mil te canonizo wey te lo juro que te mando por FedEx una pinche invitación a tu casa para mandarte unas hoxies el pedo es que te muevas wey en la medida en la que te muevas vas a mantener tu físico de forma espectacular cuarto punto y no menos importante entrena cabrón porque entrenar per se no es lo mismo que moverte entrena realiza ejercicios de resistencia ya sea pesas crossfit o la chingada y no te hubiese la mamá de que agarra unos botes de agua haz lo que quieras wey lo que te haga feliz pero entrena dale a tu perro cuerpo una razón para que utilice toda la pinche energía que estás suministrando a través de la comida que te mandamos en las posadas entrena no cometas ni digas la famosa pendejada es diciembre en enero empiezo en enero empiezas pero a dejar de ser un puñetas porque puedes seguir tragando como pinche porky pero entrenando wey y entonces va a haber un balance wey va a haber un balance y te vas a poner no vas a caminar así como pinche porcino no te vas a ver con balance y te vas a ver mucho mejor pero no dejes de entrenar wey de verdad cabrón no dejes de entrenar por poco o mucho que sea muérete wey te aseguro que con estos cuatro puntos vas a poder lograr una armonía perfecta y diciembre con a ti como a mi me la pellizca me la perras pellizca bebes espero que hayan disfrutado este video ya lo sabes que si quieres mentoria personalizada quieres llevar tu cuerpo a un gran nivel te invito a que me envíes un correo a info arroba cuerpos de campeones punto com o bien visites mi página web triple w punto cuerpos de campeones punto com además si quieres formar parte de mi equipo y mi mentoria personalizada te invito a que vayas a la descripción de este video y ahí vas a ver un link que está en el whatsapp y así como christopher como karin y como sergio karina perdón y como sergio que llevamos tu cuerpo a un gran nivel tú también puedes hacerlo entrando a mi equipo y a mi programa dale click ahí te vamos a dar toda la información que quieras vía whatsapp ok además te invito a que veas mi libro estar ahí es para pendejos una absoluta joya y la guía definitiva para llevar en tu cuerpo un gran nivel espero tu correo tu whatsapp o lo que te rasquear y tú eres un campeón boom clicarse para con tus campiones like baby baby